Muy buenas noches, señoras y señores, estamos en línea, estamos online en este lunes, lunes de famosos, y no nada más de famosos, sino lunes de galanes, chicas, vean nada más a quién tenemos el día de hoy. Para todos ustedes, mi querido Omar Fierro, ¿cómo estás, Omar? Qué gustazo saludarte, Marito, un placer estar contigo. Igualmente, hermano, rápidamente saludar a mi compañera Yasmín Fajardo, que está representando a todas las mujeres. Eso, aparte la más fortuna de todas, por estar aquí con dos galanes. Bienvenido, Omar, bienvenido a los sobrevivientes. Hombre, al contrario, muchísimas, muchísimas gracias, qué gusto saludarlos a los dos. Igualmente, mi querido mareño. Oye, ya tenía tiempo que no te veía, hermanito. Quiero rápidamente nada más comentarle a la gente, porque ya habíamos anunciado que ibas a estar tú con nosotros, y recordar nada más, cuando yo conocí a Omar, fue hace como 11 años, estábamos en una reunión, ya amigos de una amiga en común de Claudia Arellano, que estaba, ¿te acuerdas, mi Omar? Estaba haciendo su aniversario de sus programas en televisión. Y entonces, exactamente, y entonces quiero recordar nada más rápido que va entrando Omar al salón donde estábamos, y pues llama mucho la atención, las cámaras, todo. Y yo estaba sentado con unos luchadores que no voy a quemar con quien estaba, y otro empresario, y me dicen, oye, ¿conoces a Omar? Pues claro que lo conozco. Ay, además, ahorita yo lo jalo para una foto, ya sabía, ¿no? Y me levanto y saludo a Omar, y digo, ¿qué onda, mi querido Omar? ¿Cómo estás? Y se volteó a Omar, todo ello, la típica, ¿no? ¿Te acuerdas de mí? Y Omar más abusado, obviamente, con colmillo, me dice, ¿cómo no, hermanito? Recuérdame tu nombre. Y ya le digo, ¿qué pasó? Bueno, el caso es que así conocí a mi querido Omar, y luego ya se fue con nosotros a la mesa, y padrísimo, estuvimos ahí cotorreando. Y la segunda vez que nos vimos en la estación de radio allá, este, mi Omar, en Central de Abasta, precisamente, ¿te acuerdas? Exactamente, en la Central de Abasta, ya hace algunos años también de eso. Ya, eso tiene como ocho años, por lo menos. ¿Ya yo? Sí, claro. Claro, ¿no? Ya estoy echando una buena cotorrada cuando andábamos viendo todo lo de la basura, y todo lo de algunos proyectos que habían ahí en la Central de Abasta. Proyectos estancados, desgraciadamente, ¿eh? Qué lástima. Pero bueno, ese es otro tema que podríamos platicar de ello, largo y tendido. Pero bueno, señoras y señores, Omar Fierro, él es actor, director, productor, conductor, ya lo escuchó empresario, también anda siempre movido. Y cocinero. Y cocinero, por supuesto, y de los buenos, ¿eh? Un chefsazo de los buenos, mi querido Omar. Oye, mi querido Omar, inicias en el 84, hermano, desde que iniciaste con este proyecto de película con Cachún, Cachún. Con los cachunes, sí. Con los cachunes. Estos dos estudiantes. Que también ya llovió, ya llovió, mi querido Omar. Pero, ¿cuál fue lo más importante de tu carrera? Lo que despega, pues, en el 88, el debut que haces en televisión con Amor en Silencio. Sí, yo creo que lo más importante, cuando estaba más chavo, fue Sin duda, Amor en Silencio. Fue la novela que, pues, fue el parteaguas de mi vida. De ser un perfecto desconocido a pasar a ser alguien que la gente empezó a reconocer en la calle y todo. Y que me empezó a abrir camino dentro de esta carrera de la actuación. Ve un personaje de un sordomudo. Y estuve estudiando como seis meses antes de la novela todo el lenguaje de sordomudos para, pues, para poder interpretarlo de la mejor manera, ¿no? No, es difícil, mi Omar. No es difícil. Si te dicen ahorita, oye, te avientas ese papel, otra vez tienes que estudiarlo, ¿no? Porque no es fácil. Sí, pero ya sería mucho más fácil. Ya tengo muchas bases del lenguaje, del lenguaje de sordomudos muy bien. Ah, ¿verdad? ¡Madre! ¿Cómo ves, mi querida Jazz? Increíble, además tiene una trayectoria, Mario, impresionante. Porque, bueno, pues, estás hablando de los inicios, pero en realidad, si las cuentas no me fallaron, así de uno, dos, tres. Llevas 34 telenovelas, Omar, 22 películas. Has conducido cerca alrededor de 14 programas que yo estoy segura que son más entre diferentes televisoras y diferentes conceptos de concursos, magazines y todo. Y además tienes dos premios TV y novelas y varias nominaciones en el camino. Entonces eres un actor de larga trayectoria. Yo te ubico como una persona también muy afable que siempre ha mantenido como una relación muy rica con el público, de mucha armonía, ¿no? Este, que mayormente, pues, no, no se meten escándalos. Y la pregunta es, ¿cómo se le hace para lograr este balance tan bonito, tan fructífero en una carrera como la tuya? Bueno, yo creo que lo primero que nada es la educación. Cómo me educaron de chavo los, mis papás, mi papá y mi mamá, que, mi mamá estudió filosofía y letras, este, estudió la parte de ella, le encantaba la poesía, le encantaba escribir y todo. Y mi padre, pues, ha sido uno de los mejores deportistas del país, tuvo récord en las nacionales de lanzamiento de disco y de no sé cuántas cosas, fue a Olimpiadas Panamericanos, Centroamericanos. Y todavía hasta los 76 años fue su última Olimpiada de Masters, este, lanzando todo, peso, disco, bala, martillo, 4x100 y 4x400 a los 76 años. Se dice muy fácil, nomás hay que llegar y hacerlo, nomás hay que llegar y hacerlo. Entonces, con la educación que tenía, que es en el deporte de lo que para llegar a lograr algo, tienes que practicar, tienes que entrenar, tienes que estar diario preparándote para salir adelante. Y la educación de parte de mi madre, también el respeto a toda la gente, el respeto a las mujeres, el respeto a tu trabajo, el respeto a ti mismo. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo en mi vida, no nada más en mi carrera, a evitar escándalos y cosas que, pues, luego mucha gente hace carreras de ese tipo, más por escándalo que por lo que hayan hecho de trabajo. Y yo, la verdad es que yo amo mi trabajo, lo disfruto, trato de dar lo mejor de mí en cada trabajo. Entonces, pues, sí empezó en 1984 la primera película, antes de eso, 3, 4 años antes de eso, ya empecé a trabajar de modelo, hacía comerciales de televisión, desde chavitos de los 16, 17 años. Y luego ya ahí en el 84 viene la oportunidad de hacer Los Cachunes, que fue en marzo del 84. Yo tenía, mi hijo nació en enero del 84, o sea, yo ya era papá a los 20 años, o sea, que ya había muchas responsabilidades y ya había que, ya había bocas que darles de comer. ¿Había que chambear o había que chambear a fuerza, mi querido Omar? Sí, no, no había de otra. Oye, como dice mi papá, son zapatos, zapatitos, zapatotes y zapatos. Nunca acabas. No, bueno, Omar ahora ya tiene 37, ya va para 38 y sigue, pues yo lo sigo viendo como mi bebé, o sea, como mi hijo. Tengo a Omar, a Scarlet, a Stephanie, a Nicolás, a Eric y a Alan, que son mis, son los pilares de mi vida, son los, los cuales, por los que me levanto todos los días a trabajar en la mañana, porque para, por si para mí fuera, eh, yo me hago de comer y la puedo hacer tranquilamente, llevar una vida mucho más relajada. Oye, mi Omar, ¿cómo es eso que te metes precisamente a la cocina? Uy, eso ya, ya es mucho, mucho tiempo después, pero mi mamá cocinaba muy bien, mi abuela, mi yaya y mi yayo hacían de comer riquísimo en la casa, las comidas en casa de mi yaya, la mamá de mi mamá es española en, en este, en, en su casa, unos arroces maravillosos, comida riquísima, mi abuelo hacía el vino, este, eh, entonces eran así como unos gustos geniales por comer sabroso, y mi mamá aprendió a cocinar muy rico también. Entonces, cuando te vas de tu casa y empiezas a comer taco, hamburguesa y pizza, pues si te cansas, de repente dices, no, yo sí quiero el, quiero el arrocito y quiero el de este, entonces empecé a cocinar, obviamente regándola mil veces, y luego conocí a dos personas en Acapulco, Joey y María Marino, que, dos chefs italianos, que pues casi, casi me adoptaron como su hijo, tenía yo mi cuarto ahí en su casa, cuando me iba los fines de semana para allá, y este, me levantaban bien crudote, órale Omar, a darle, vamos a cocinar, y empezamos a cocinar, y a picar, y a hacer, y a tomar, y le agarras un gusto a la cocina, y a la cocina con tiempo, o sea, a que te tardes tres horas en hacer la salsa, ya después hablamos de la pasta, primero vamos a hacer la salsa, o primero vamos a preparar todos los elementos para que la salsa quede rica, entonces le agarré un gusto enorme a la cocina desde entonces, y siempre me ha gustado cocinar, y bueno, empecé con la comida mexicana, española, la italiana, y bueno, ha ido a donde voy, trato de ver los, los, la comida que existe, y trato de darles mi versión de lo que, de lo que para mí es una buena comida, ¿no? Muy bien. Maravilloso, rico. Oye, y hablando de recetas y de cocinas, mi siguiente pregunta para ti sería, ¿cuál es la receta para ser un hombre pleno y feliz como te veo? Mira, la verdad es, son pocas reglas, levántate y haz lo que tienes que hacer, no le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti, o sea, es el respeto, el tenerte confianza a ti mismo, y luchar por lo que quieres y hacerlo, y hacer que se logre, o sea, si estás acostado en tu cama diciendo, ay, espero que me caiga una novela, pero no, no, no va a caer, entonces hay que salir y buscar y tornar, soy muy de familia, me gusta estar con mis hijos, me encanta, me encanta compartir con ellos y tratar de, de en sus actividades poder acompañarlos de repente un poco en lo que les gusta hacer a cada uno, y, pues, respeto, respeto a la gente, respeto a uno mismo, el quererte tú a ti mismo, y, 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 y querer estar en forma en todos los sentidos, mental, físicamente, trabajando, pues eso te da paz, te da, te da confianza, y eso hace que puedas tener una vida mucho más relajada, ¿no?, sin pretender tener los millones y millones, hay mucha gente que quiero tal carro, y ya cuando lo tiene, ya, ok, y ahora qué, y la felicidad, ¿dónde quedó ahora?, ¿no? Entonces, no, todos los días de mi vida pasan cosas felices, y todos los días de mi vida también pasan cosas que a lo mejor no te gustan, pero hay que saber entender que, que la, la vida nos presenta situaciones a resolver, y nosotros decidimos si las hacemos problema, o nada más tratamos de resolverlas. ¿Cómo, cómo sortearlas, verdad?, ese es el chiste de la vida. Sí, pues sí, es que si, si no, si no, te vas a vivir en una vida problemada toda tu vida, cambio, se te poncha una llanta a la mitad del periférico, bueno, o cambias la llanta, o es un problema, entonces, pues te bajas y tratas de cambiar la llanta, no tienes ahora, y la facilidad de tener un teléfono, hablar y que venga alguien a ayudarte a hacerlo, antes de chavo, se te ponchaba la llanta, güey, o empujabas el carro, o resolvías, o lo resolvías, no había manera de hacerlo de otra manera. O sea, llegabas a la siguiente vulcanizadora, yo, deme un gallito, ¿cuál tiene, no?, y ahí andabas con gallitos. Oye, ahorita que comentas eso, fíjate que sí me tocó hace poco, amigo, amigo de una de mis hijas, se le ponchó la llanta y no sabía cambiar la llanta, de 20 años el cuadro, dije, ¿cómo puede ser posible? Digo, no es cuestión de género, pero un hombre de 20 años que no sepa cambiar una llanta, así, no manches, ¿no? No, es que ahora... Para mí, condición fue que mi papá me dijo, te doy coche, pero aprendes a cambiar una llanta. Entonces, nunca lo he hecho, la verdad, o sea, siempre ha habido alguien que ayude y todo eso, pero lo sé hacer, lo hice cuando pase mi examen, ¿no? Más que la llanta, la llanta es un ejemplo, es, ¿qué situación tienes en tu vida? Aprende a resolverla. O sea, no esperes que venga nadie a resolverla, y el gran problema que tenemos ahora con todos los jóvenes es que todo es por teléfono, todo es por chat, todo es... Entonces, a ver, pues, a ver, ahí está el carro, pues, oye, lleva aceite, gasolina, normalmente también, si no, pues no lo anda, agua, hay que ponerle al radiador, o sea, y eso es en un coche, estamos hablando de un coche. Entonces, pero así es en todo lo que hacemos en la vida, oye, voy a hacer un trabajo, sí, bueno, prepárate, lee, estudia, échale ganas, llega a tiempo, ser responsable. Entonces, son todas las cosas que cada uno de nuestros conceptos de nuestra vida tenemos que ir metiendo, ¿no? Y hay que hacerlos. Claro. Oye, Omar, además de todo, con estas ganas y con este empuje, ahora entiendo por qué te es tan fácil incursionar en los nuevos medios digitales, porque yo te veo mega activo, que si en TikTok, que si en el Instagram, este, y finalmente también se requiere esta capacidad de abrirse a las nuevas cosas y a las nuevas tendencias. Entonces, ¿cómo lo haces? Y mira que a mí me costó trabajo, ¿eh? Mucho trabajo. Porque yo siento que se pierde mucho la parte humana. Entonces, muchas veces estás escribiendo con alguien, y le digo, ¿sabes qué? Mejor te marco. Y hablamos como dos seres humanos, nos oímos las voces, sabemos cómo estamos, todos de tener que estar todo el rato chateando. Y hay mucha gente que dice, no, 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 todo por chat. Digo, me parece tan impersonal, tan fuera del contexto humano que, bueno. Pero no es generacional, Omar. No es generacional. Porque, digo, los chavos de ahora son los que no quieren hablar. Yo estoy de acuerdo contigo. Tú y yo más o menos somos de la edad, somos igual de octubre, somos igual de... Tú eres mucho más chico que yo. No, me lleva cinco años, mi hermano. Me lleva seis años. Entonces, pues somos de la onda, mi Omar. Oye. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 51. De 8 de octubre. Ah, tú eres del 8, yo del 10. Sí, yo cumplo 58 ahora. Te llevo tus seis añitos, sí. Yo cumplo 52. Ahí nos vamos. ¿Estás de acuerdo que si nos hubiéramos visto en alguna cancha de fútbol o algo? Igual eran otras épocas. Y yo creo que lo que estás comentando, mi Omar, es generacional, porque sí es más de los chavos, ¿eh? Oye, háblale al doctor. No, le escribo. No, háblale. Es importante hablarle. Y yo estoy de acuerdo contigo, ayer que hablamos tú y yo por teléfono, que tú eres de los que, a ver, ¿qué onda? ¿Qué decís? Y rápido. Y es más fácil y más rápido, ¿no? Pues, pues, este, como te digo, es tratar de hacer las cosas como estuvimos acostumbrados toda la vida a hacerlas y que, reitero, no perdamos la parte humana de poder estar con la gente y todo. Yo sé que ahorita estamos viviendo momentos muy difíciles por la pandemia y que todo el mundo está más guardado, hay menos reunión, hay menos gente que esté viéndose, pero, pues, al final del día, pues, hablar por teléfono no tienes ningún problema, ¿no? Claro. A cortas distancias, además. Sí, no, no, y eso, eso, mira, es, por ejemplo, a los actores cuando nos preguntan normalmente qué es lo que más nos gusta hacer, es precisamente el teatro, porque estás enfrente de la gente. Sí. Y ahí los tienes en vivo y estás dando una función, ni en ese momento te enteras si les gustó o no les gustó, y estás dando lo mejor de ti para que la gente que pagó un boleto por irte a ver, pues, salga contenta, ¿no? Entonces, y eso es la parte de uno con el otro, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahorita estamos por Zoom, pues, por diferentes razones, ¿no? Pero yo espero que esto pase más pronto y que entendamos que la parte humana no la podemos perder, ¿no? Completamente de acuerdo. Totalmente. Sí. Omar, cuéntanos qué estás haciendo, cuáles son tus nuevos proyectos. Yo te vi en La Mexicana y el Güero, ya no sé si este año o el pasado, ya traigo como el calendario medio, pero bueno, sé que estuviste en La Mexicana y el Güero, te he visto en hoy varias colaboraciones. ¿Qué más? ¿Dónde encontramos a Omar? Bueno, empiezo la novela con Nicandro, la de, con el nombre provisional de El amor cambia de piel. Este, estoy en ese con el personaje de Elías, Elías Haddad Nassar, un libanés. Entonces, luego estoy en la temporada tres de Brutas Nada, tengo que hacer algunas participaciones ahí en, 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 de Brutas Nada. Es más, voy la próxima semana a Colombia a hacer un, un par de, de, pues, de estos, este, de estos, de este personaje. Voy y vengo, son, son cositas chiquitas que sí me da tiempo de estar haciendo la novela y esto. En, eh, Extraño Enemigo también para la nueva temporada que va a ser de la, toda la parte de Luis Echeverría Álvarez. También, este, estamos ahí en algún personaje de la, de esa parte de la historia. Eh, eh, cocinando con mi canal de, de cocina y, pues, movido, haciendo ejercicio diario. Bueno, ahorita ya estaríamos en el gimnasio, aquí andamos ahorita un rato, pero vamos a, vamos a, aquí andamos cotorreando. Oye, mi amor, ¿qué haces, este, diario? ¿Qué pesas? Este, hago más cosas de elípticas y eso. Sí le meto un poquito a la pesa y al, y a las ligas y eso, pero a mí, por mi tamaño, lo que quiero es más, más, este. Cardio. Más cardio. Mucho más cardio. Ayer hice como una hora de elíptica, antier, hora y media. Entonces, ahí voy a, a tratar de estar en forma humana. Sí, sí, sí. Más con, más en esta época, ¿no? La, la pandemia nos pegó muy duro a todos. ¿Tú qué te dedicas a esto de la actuación, de los proyectos? ¿Y cómo te fue? Digo, la pandemia seguimos, pero lo duro del año pasado, del 2020, ¿cómo te fue, mi amor? Bien, no sé, me, me fui mucho a andar en bicicleta, anduve, eh, me salí en la bicicleta, me iba a andar hasta de acá, de, del, del sur de la ciudad. Me iba hasta el centro y me regresaba. Eh, este, pues, leer un poco también estuve leyendo. Estuve, abrí el canal de, de cocina, el de, el canal de YouTube, que también tiene desde agosto del año pasado. Entonces, pues, moviéndonos, pues, no te vuelves loco, te picas los ojos y te lo sacas, o sea, hay que ocuparse y hacer cosas que sean productivas para ti, la convivencia con, con la familia y todo, pues, muy, muy padre, ¿no? Muy bien. Muy bien, Omar, veo muchos sombreros detrás tuyo, este, es colección, yo supongo, ¿no? Tienes un hobby por los sombreros. Sí, me encanta, si te fijas la foto de atrás, también esa de acá atrás, la historia de los sombreros, esa foto es de hace como 30 años y es con este sombrero. Espérame. Justo le iba a pedir, Omar, que nos contara como anécdotas de sus sombreros, me pareció padrísimo. Ah, está muy padre ese sombrero. Se va muy bien. Me encanta, me encantan los sombreros, me gusta mucho, este, si hacemos aquí en la, afuera en el jardín, alguna parrilladita o algo, pues, aquí tratamos de, de, este, de, de, que todos tengan ahí su sombrerito y todo. O sea, hay unos, cuando fui a Europa, otros nos han regalado, muchos son de playa, otro me lo regaló, este, uno, eh, uno de tipo norteño me lo regaló, este, el papá de Lupillo Rivera, don Pedro Rivera, que estábamos en Los Ángeles cuando tenía mi programa allá. Yo, no, es que yo no tengo sombrero de esos, y llegó y me trajo mi sombrero, a la siguiente vez llegó y me trajo mi sombrero norteño y todo. Entonces, pues, hay dos, tres anécdotas de, de los sombreros, que están padres. Hay unos que, ¿no? Que, que ya me dicen, ya tira eso, ya estamos, pues, es mi consentido, güey, déjenme usar mi sombrero. Nunca lo vas a ver. Ah, sí, sí, qué padre, ¿no? Eso de los sombreros es, también es un hobby. Y hay sombreros carísimos, ya sé. Sí, totalmente, de, recién ahora me acabo de enterar de una semana. Sí, ya está todo roto y todo. Amo mi sombrerito, para salirme a cocinar acá afuera, uf, no sabes cómo me gusta. Está todo, ¿no? Oye, Omar, le decía, le decía a Yasmín que hay sombreros muy caros. A mí me tocó ver tiendas de sombreros, igual en Europa y en Estados Unidos, en donde te metes a hacer unos sombreros padrísimos y carísimos, ¿no? Sí, hay, sobre todo, sí, hay una marca Stetson que tiene sombreros carísimos en Estados Unidos, dependiendo de la cantidad de estrellitas que tenga, o de las X que tenga, son lo, lo caro que son. Aquí en México hay una donde está el gran hotel de la Ciudad de México abajo, ahí en el Zócalo, ahí es donde más me gusta a mí comprar los sombreros, son de marca Tardán, que es mexicana. Mira qué bueno. Ahí los tenemos, este es un Tardán. Ese está muy padre. Y justo, eso voy a decir, hay excelentes productores de sombreros y de peletería en la Ciudad de, bueno, en la Ciudad de México y alrededor de toda la República, ¿no? En el norte, por supuesto, también. Sí. Son cosas, trabajos son bonitas. Tengo colección y ahí voy donde voy y veo alguno que me guste, ya lo agarro y lo traigo, traigo, te digo, un poquito de todo, de todo tipo de sombreritos. Pero son colecciones y como hombre, pues, ¿qué coleccionas? Las mujeres, bueno, ya sabes, la bolsa y los aretes y las pulseras. Ah, yo pensé que coleccionabas mujeres, mi Omar, te iba a decir, no se ha presumido, ya sé que eres galán, pero... No, 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 para nada, no, para nada. Entonces, pues, con esto es así como, pues, si me gustan, voy, los compro y me encanta traer mi sombrerito puesto. Muy bien, oye, y hablando de mujeres, ¿cómo te gustan las mujeres? Eh, honestas, decentes, este, divertidas, que se rían, que les gusta vivir, eso, realmente. Básicamente. Esa parte, sí, que les gusta pasarla bien, que se diviertan, que, y que, no sé, que, mira, cuando te dicen cómo es tu mujer ideal, pues, hay muchas formas que tú puedes decir, realmente, a lo mejor, de todo lo que tú piensas, no es exactamente lo que, lo que te conviene a ti. Entonces, he conocido a muchas, a muchas personas, he estado de pareja con varias, y cada una en su momento ha, ha sacado lo mejor de mí, o ha tratado de sacar lo mejor de ellas, ¿no? Entonces, pues, un respeto, y un abrazo, y un beso a todas las mujeres. Muy lindo. Oye, Omar, ¿y cuál es el ingrediente secreto, ese que tú le pones a, a tus relaciones con, 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 en pareja? Híjole, ser derecho, no pretender ser quien no soy. Porque luego conocemos a alguien, y te las das de, algo, y luego ya estás en la relación, y resulta, pues, que no eres ese tipo, ¿no? Entonces, tratar de ser honesto desde el principio, pues, esto soy yo, si te gusta bien, y si no te gusta, pues, este soy, y ya, ¿no? O sea, tratar de ser como es uno, y, y uno tiene sus carácteres, buena onda, mala onda, días de, días buenos, días malos, y nadie es monedita de oro, ¿no? Entonces, pues, tratar de ser lo más derecho posible. Me encanta cocinar, me encanta cocinarles, me encanta, me gusta mucho la poesía también. Entonces, me gusta declamar poesía. Este, este, entonces, pues, ¿qué te digo? Un poquito de todo, ¿no? Muy bien. Qué rico. Oye, mi Omar, ¿algún proyecto que te hubiese gustado llevar a cabo, que no se haya podido por cualquier cosa, y que te hayas quedado con ganas de ese proyecto, ya sea fuera del mundo del espectáculo, o en el mundo del espectáculo? Bueno, mira, yo hice los tryouts con, bueno, fui a, a Estados Unidos, con los vaqueros de Dallas y con los ángeles Rams. Ajá. Estuve allá, me partieron la pierna izquierda a la mitad, entonces, pues, como que tuvimos que abandonar ese proyecto. Sí. El fútbol americano me apasionaba de toda mi vida. Entonces, fui, estuve allá, hice un par de pruebas allá para tratar de jugar en, en Estados Unidos. Entonces, no, no se logró, pero tampoco fue algo que, pues, que, que me cambiara, o que me dijera, ay, me quedé con el trauma de no haber jugado, ¿no? La verdad es que, de lo, de las cosas que yo a lo mejor le pedí a Dios cuando era joven, me las han multiplicado brutalmente. Claro. Oye, ¿qué posición te hubiera gustado jugar? Acá jugaba de receptor. Me encantaba jugar de receptor. Me encanta. Sí, sí, no, pues, ¿cómo no? El fútbol americano, ese, 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 mi padre jugó con, mi papá sí estuvo un tiempo con los petroleros de Houston, estuvo con el Politécnico, estuvo. Los Houston Oilers, yo me acuerdo, yo me acuerdo que Houston Oilers tenía su canción, ¿te acuerdas? Houston Oilers. No, mi papá, mi papá estuvo, en 1961 estuvo por allá, para cuando el coreback era George Rwanda. Sí. Imagínate, imagínate, que después estuvo con Oakland y fue pateador ya nada más. Pero, pero sí, aquí en la familia del fútbol americano siempre fue así como, como algo muy, 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 muy especial y, y este, y lo, lo, pues, lo practicamos, lo jugó mi hermano Marco, lo jugué yo, Alan y Eric, ¿no? Pero, pero siempre aquí en la casa, el deporte siempre ha sido como, como, como parte importante. Ya está la pretemporada, mi Omar, se viene lo bueno, ahora sí. Sí, pero mira, acuérdate que cuando yo tenía siete años, el que era el campeón del Super Bowl, que fue a tres Super Bowl seguidos, fueron los delfines de Miami. Y ahora, bueno, no dan una hace años. ¿Le vas a los delfines? Yo le voy a los delfines, entonces, bueno, ya sabrás las decepciones que me he llevado las últimas veinte semanas, desde que salió Dan Marino. Entonces, este, sí, sí ha sido, han sido años difíciles para los delfines, ¿no? Yo pensé que ibas a decir los Rams. Ay, Marino. No. Yo le voy a los Rams, y como dijo Omar, que precisamente fue a hacer un layout allá, yo pensé, pues, la va a los Rams. No, fíjate que siempre fui delfines de Miami, me encantaba. Tenían un equipazo en esa época, estaba Bob Grissi, Mercury Morris, Jim Kick, Larry Zonka, o sea, era el equipo del que me acordaba yo, ¿no? Y luego ya entró Dan Marino con los Mark Super Duper, con todos los receptores que tenía y que tenían tremendo equipo, ¿no? Y la B-Defense, entonces. Sí, sí, sí. Cómo no. Me encantaba. Buenísimos. ¿Has estado en algún Super Bowl, mi Omar? No, y fíjate que mi papá organizó como veinte o veintidós idas al Super Bowl con todos los cuatro. Yo estaba muy llavito cuando le organizaba todo eso, y ya cuando yo podía ir, pues, estaba trabajando, entonces no me podía ir para allá. Pero yo creo que sí, esa es una de las cosas que tengo muchas ganas de decir, de irme a un buen Super Bowl o irme a un abierto de Estados Unidos o de Wimbledon a ver jugar a un buen par de jugadores de tenis que me encanta. Sí, cómo no, cómo no. Se antoja irse a un Super Bowl. Jazz. Y luego ya ves que toda la gente estaba, no, seguro ya Djokovic se lleva la medalla de oro, ni una medalla se llevó, nunca sabes cómo te viene el día. Entonces, pues, bueno, ahí está. Sí, es cierto. Y volviendo a las cosas que te gustan, por ahí dicen mis notas, encontré por ahí, que te gusta mucho Cantinflas, que solías verlo con tu papá mucho por ahí. No sé si sea cierto o no cierto. Mejor te lo pregunto a ti directamente. Bueno, yo creo que Cantinflas ha sido el comediante más importante. Bueno, él y este, ¿cómo se llama? Valdés, este, Tintán. Sí, claro. Eran así como, eran geniales, eran dos tipos geniales que se paraban enfrente de un atelio o en el teatro o en donde fuera y hacían maravillas con la actuación, ¿no? La verdad es que los dos eran geniales y mucho que aprenderles a los dos. Todos, cada uno en su estilo. Y luego, bueno, Tintán dobló muchas voces de películas de Disney y todo. Entonces, Balú, ¿te acuerdas de Balú? Sí, sí, sí. Burn Necessities, ahí estaba. Claro, perfecto. Entonces, sí, son dos actores que en la comedia, y aparte, si los ponés a hacer drama, también hacían drama. Entonces, me gustaban mucho, 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 mucho. ¿Doblaje no has hecho, Omar? ¿Doblaje no? Fíjate que no. ¿No te gustaría? Sí, obviamente, cuando hicimos, cuando hacemos cine muchas veces, vas a hacer doblaje de tu propia voz, de las escenas que quedaron con un poco de ruido, con lo que sea. Vas y haces tu doblaje, pero no, no he hecho, no he hecho doblaje, podría ser la de Pato Donal, sin problema. ¿En serio? Oye, ese está muy bueno, sí, 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 podrías, ¿eh? Entonces, este, no, la verdad es que estuve muy, muy, muy ocupado muchos años de mi vida haciendo novela, teatro, cine, viví en Colombia, viví en Los Ángeles. Entonces, sí, realmente, nunca tuve como el tiempo o el espacio para poder, este, sentarme a, 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 a meterme un poquito a la parte del doblaje. Ojalá y se pueda, porque es algo padrísimo. Claro. ¿Alguna historia o algún personaje en especial que te gustaría interpretar en un futuro y que no te ha tocado? Mira, eh, Consigui los Derechos de Bandera Negra, que es un, es un monólogo, me estuvo, el maestro Quintanilla me estuvo dando un poco de, de guía de todo esto, pero después por algunos otros proyectos nunca lo hice. Y es una, es una obra de un padre que le van a matar a su hijo. Y, pero es en la época de Franco. Entonces, ahorita ya mucha gente joven no va a entender de qué estaba, de qué, de qué va la, la obra. Entonces, sí me gustaría encontrar algún monólogo padre y poder estar haciendo algún monólogo, llegar, pararte en el escenario y hacer algo, hacer algo padre. Ah, esa es, esa es una. Me gustaba mucho también una que se llamaba El Próximo Año a la Misma Hora, que es un personaje de hombre o mujer, que también me encantaría poder hacerlo. Bueno, empiezan de medios, no sé, de treinta y tantos años y hasta que llegan a los setenta y se ven una vez al año. Entonces, esa, esa es una obra maravillosa también. Oye, qué padre, qué padre. Yo, yo te tengo la última pregunta, mi querido Omar, y me encanta esta pregunta porque parece que es capciosa, pero a ver qué piensas tú. ¿Qué pasaría si te levantas el día de mañana siendo mujer? ¿Qué es lo primero que haces? De entrada, ir al baño, porque es lo primero que hago. Eso, ir al baño y ya de ahí sorprenderme. ¿Qué me pasaría si soy mujer? Mira, yo creo que el hombre y la mujer, los hombres, somos al final del día, somos seres humanos y me pararía y me pondría a trabajar y me pondría a hacer lo que me correspondiera hacer. Y este, pues, como humano, como, es que para mí el hombre y la mujer tienen, pues, las mismas oportunidades. Yo creo que la mayor bendición que tienen las mujeres, que los hombres no tenemos, es poder ser mamás, ¿no? O sea, poder tener el, la bendición de poder llevar adentro de ellas un ser humano al que le estás dando vida. Eso yo creo que es fuera de serie. Sí, cómo no, cómo no, cómo no. Pues aquí está Yasmín, que es mamá. Sí. Sí, mamá, trabajadora, luchona, muy feliz, muy feliz y muy afortunada. Sí, pero yo creo que esa parte de la unión que tienen los hijos con las mamás, que es, que es, de haber estado adentro del vientre de tu madre, híjole, yo creo que esa es una parte maravillosa de las mujeres, que a los hombres no, 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 yo creo que no le logramos entender esa fuerza que hay de amor entre eso. Hay una poesía argentina de Paul Galeardi, de Héctor Galeardi, que habla del padre, se llama el padre, y hay una parte donde dice, es que el brillo de la madre siempre eclipsa cualquier cariño del padre, ¿no? Entonces, siempre, entonces, siempre, siempre es como, como algo especial que la mujer tiene, que se lo admiro y se lo respeto brutalmente. Sí, qué bonito, qué bonito. Pero también qué padre encontrar padres como tú, muy comprometidos, muy unidos con sus hijos, porque así te percibo, así te vi como en, en diferentes informaciones que estaba buscando, ¿no? Este, sé que tu hijo creo que es Nicolás, el que tiene, que se llama como el mío, Nicolás, este, es el que está siguiendo tus pasos en, 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 en toda parte de. Estudio actuación, Scarlett, Scarlett también estudió, Scarlett también es actriz, Omar es ingeniero en audio, Stephanie es médica ahí en Miami, trabaja en, en un hospital en Miami, Eric está estudiando para abogado y Alan está estudiando para International Business, entonces, pues todos, uno de cada, mira, ya tengo el que está estudiando negocios, ya tengo al abogado, ya tengo a la doctora, para que nos piden a todos los demás. Así es, ya, con eso en casa ya estamos bien protegidos, ¿verdad, Omar? Ya está todo protegido, exactamente. Ya con eso ya lo hiciste, mi Omar, oye, entonces, ¿dónde te seguimos? ¿Cuáles son tus redes? Todas mis redes son Omar Fierro Oficial, en Twitter, en, en Instagram, en Facebook, en, en todos, ahí estoy, y en YouTube, ese, pones Omar Fierro, y ahí va a estar para que entren a verlo de todo, todas las recetas que quieran ver, ahí tenemos ya como cien, cien recetitas. ¡Órale, qué bárbaro! Oye, ¿cada cuándo sube receta, Omar? Martes y sábados normalmente estamos subiendo, estamos subiendo recetas, entonces, pues, y ahorita estábamos, empezamos a hacer algunas, ahorita estamos editando algunas que habían quedado muy largas, las estamos haciendo más cortas para que la gente se quede a ver toda la receta y la, y la, y la, bueno, que les convenga hacerla bien, ¿no? Obviamente no se repiten. No, 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 en esta, ahorita sí, nada más están repitiendo ciertas, porque habían quedado largas, pero la próxima semana me toca volver a grabar, y vamos a ver qué, qué, qué se nos ocurre, o de qué países cogemos recetas. Oye, ¿estás de acuerdo, como buen chef, y aparte como buen mexicano, que lo más importante de un platillo es la salsa? Lo más importante de un platillo es que le pongas mucho amor a hacerla, y sí, claro, tú vas a una taquería, aunque la carne esté maravillosa, no hay una buena salsa. Oye, ya bailó, ya bailó. ¿Cuál es tu comida favorita, Omar? Por eso les digo que la salsa siempre hay que tener tiempo para hacer una buena salsa, para echar, para que hagas un buen plato, ¿no? Oye, una salsa, una salsa sí para, para hombre, me refiero para los hombres que no sabemos, y que queremos, que nos gusta lo picante, rápido, ¿qué le, qué le aventas? Jitomate. ¿Salsa, salsa, salsa picante? Sí, una salsa picante. Sí. Tres chiles, pones chile morita, chile de árbol, y chile chipotle secos, los tres, los de penas, los pones en agua, tuestas el tomate con ajo y un poco de cebolla, bien tostaditos, y pones a lo mejor la carne que vaya a ser, ya sea pollo, cerdo, lo que sea, y un poquito de ese jugo donde lo hiciste, lo pones en la licuadora, y pones todos los chiles que pusiste ahí, que son morita, de árbol de árbol y chipotle, y los pones con el jitomate, cebolla y ajo, tostaditos, para que te quede un saborcito ahumado, y ah, te queda con madre, con madre, como dicen ahí en el norte. Con madre, como dicen allá en Monterrey, pues, oye, yo lo único que sé hacer es bacalao, no sé si sepa hacer bacalao, mi querido Omar, no a la Vistaína, y no, no, bacalao, realmente, allá de Noruega, a ver si un día nos juntamos y seamos bacalao. Bacalao, sí, mira, ahora ya lo puedes encontrar ahorita, ya no tan caro, porque ya sabes que en Navidad se sube el precio, el bacalao a la Vizcaína o a la Vilbaína, que viene siendo lo mismo, porque Bilbao está dentro de la provincia de Vizcaya, que es en el País Vasco, está Vitoria, Gasteiz, Bilbao, y está San Sebastián, entonces, este, eh, sí, ese es con chilito güero, y con mucho ajo, con tomate, con otras cositas ricas, pero lo puedes hacer a lo mejor con una reducción sabrosa, así suavecito, una reducción de naranja, o de mandarina, o de algo así, porque te quede sabroso, y un poquito de vino blanco. A ver si con ustedes me gusta el bacalao, porque a mí, nada más no me gusta. Te voy a recomendar un lugar, te voy a recomendar un lugar, donde de verdad me impresionó, tienen una, dentro de su carta, tienen nueve, nueve platos distintos de bacalao, es ahí en Polanco, en frente del parque de Emilio Castelar, se llama Casa Portuguesa, ahí, ahí vas a encontrar cualquier tipo de bacalao que se te antoje, y ahí, seco, dulce, salseado, al horno, como quieras, entonces, y así son todos los platos, por ejemplo, me dicen, ¿por qué haces tanta pasta? Pues porque la pasta es un elemento que le puedo poner la salsa que se me dé la gana, puede ser bacalao mexicano, italiano, este, peruano, o sea, hago cualquier plato, le pongo pasta y hago una pasta con el sabor de algún otro platillo, ¿no? Pero aparte se ve que lo disfrutas, ¿eh? Cuando estás hablando de la cocina, te apasiona. No, me encanta, me fascina, me encanta, me encanta, me encanta. Qué buena onda, mi amor. Qué buena onda. Oye, pues sé que andas muy ocupado, agradezco mucho tu tiempo, hermano. Sí, yo sé que andabas corriendo hoy para llegar a la entrevista, por eso ahorita ya te puse, ya se puede de una vez, ya para poder arrancarme, hacer varias cosas que tenemos que hacer. Yo sé que... De entrada, vámonos al gimnasio a tratar de agarrar forma humana otra vez. Muy bien, muy bien, mi querido Omar, pues muchas gracias, que Dios te bendiga, hermano, espero verte pronto, y mientras tanto... Dios te los bendiga, que estén muy bien, y a todo tu público, también les mandamos un abrazo enorme. Igualmente, igualmente, muchas gracias, muchas gracias, Jazz. Bye, chao. Bye, mi niña, que estés muy bien. Gracias, Omar, un gusto. Chao. Nos vemos los sobrevivientes de Unirradio, hasta la próxima. Bye, bye. Hasta la próxima.